¿Qué voy a hacer sin tu sonrisa? ¿Qué voy a hacer si no me miras? ¿Qué voy a hacer si al despertar tus brazos ya no están? Ya no me necesitan. ¿Qué voy a hacer con tu partida? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas? Dejando todo atrás, dejándote en tu amor. ¿Cómo me digo en el espejo? ¿Cómo le explico a mi reflejo que ya no volverás? ¿Qué voy a hacer con mi desdicha? ¿Qué voy a hacer cuando me insista? Que te enamore una vez más, que te salga a buscar, que mi alma aquí te necesita. ¿Qué voy a hacer si un día me olvidas? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas? Dejando todo atrás, dejándote en tu amor. ¿Cómo le explico a mi reflejo que ya no volverás? ¿Qué voy a hacer con tanto amor? ¿Cómo le explico a mi reflejo que ya no volverás? ¿Qué voy a hacer con tanto amor? ¿Qué voy a hacer con tanto amor? ¿Cómo le explico a mi reflejo que ya no volverás? ¿Cómo le explico a mi reflejo que ya no volverás? ¿Qué voy a hacer con tanto amor? ¿Qué voy a hacer con tanto amor?